Música Música El sol que baña las lomas, serpente en la ladera, que alumbra paloja blanca de filosas portaderas. Música Por una estrella picada, vienen bajando animales. Música Siempre me acuerdo el merejúje, lo del rengo, sosada, pelativo, familia de abolenco. A mí me llevaron la tarjeta, una china media tuerta de apodo repalosa.